¿Qué haces aquí? El amor de los dos, si eres feliz, dímelo por favor, hoy sé que el mundo ha cambiado para siempre, te amaré siempre así, aunque no seas mía. ¿Cómo decirte que te quiero y desafiar al mundo entero? ¿Cómo gritar que hemos soñado? Si hemos perdido, hemos ganado. ¿Cómo decirte que te quiero? ¿Cómo decirte que me muero de amor? Si estoy tratando de mentirle al corazón. ¿Qué haces aquí si acabas de llegar? Dime por qué ya te empezó a extrañar. ¿A dónde irás cuando termine el día? Yo sé que volverás a mí arrepentida. Te amaré siempre así, aunque no seas mía. ¿Cómo decirte que te quiero y desafiar al mundo entero? ¿Cómo gritar que hemos soñado? Si hemos perdido, hemos ganado. ¿Cómo decirte que te quiero? ¿Cómo decirte que me muero de amor? Si estoy tratando de mentirle al corazón. Lo que nunca fue, nunca terminó, el amor no ves, nunca se perdió. ¿Cómo decirte que te quiero y desafiar al mundo entero? ¿Cómo decirte que te quiero? ¿Cómo decirte que me muero de amor? Si estoy tratando de mentirle al corazón. Tratando de mentirle al corazón. Tratando de mentirle al corazón.